YPF para los argentinos, una consigna a la que Chile no es ajeno. ENAP mantiene inversiones de exploración y explotación petrolera a través de su filial Cipetrol. Hace unas semanas el gobierno vecino canceló algunas concesiones donde había participación de la filial chilena. Con el reciente anuncio de expropiación, la incógnita es qué pasará con la totalidad de las operaciones de ENAP en Argentina. Naturalmente el interés de ENAP, que tiene un porcentaje de esos pozos, se ve afectado y como ya acabo de señalar, estamos en conversaciones con las autoridades argentinas para ver de qué manera eso no signifique un detrimento al patrimonio de ENAP. Nosotros apoyaremos a ENAP en cuidar lo que le corresponde y lo que le pertenece. Y en ese sentido, ENAP tendrá que desarrollar su proceso y el gobierno apoya ese proceso de cuidado de los intereses de ENAP. Suspicacias que aumentan en este lado de la cordillera, luego que el ministro argentino Julio De Vido se hiciera cargo de la petrolera trasandina. Todos los chilenos conocemos al ministro De Vido. Fue el que dijo que nosotros éramos la válvula de ajuste cuando nos enviaban gas o nos cortaban el gas. La presidenta argentina, cuando conversó con el presidente en su viaje oficial a Chile, le dio un grado de tranquilidad y un grado de compromiso que las inversiones de Chile no se iban a ver afectadas. Nosotros esperamos que cumpla su palabra. A este escenario se agregan las modificaciones en ENAP. El británico Herket Strader es el nuevo gerente general de la filial ENAP y Petrol y encargado de las negociaciones internacionales de la compañía. Está por verse si su nacionalidad interfiere en las conversaciones. No creo que sea un tema tan relevante o significativo. Lo que sí es cuál va a ser la estrategia argentina para relacionarse con Chile, con ENAP. De ahí el factor de que sea de una nacionalidad u otra puede ser un factor utilizado panfletariamente si es que el gobierno argentino quiere hacer uso de eso. Incertidumbre que hasta ahora persiste a la espera de un pronunciamiento de Cristina Fernández sobre qué pasará con estas inversiones chilenas. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.